Buenos días. Cuarto semana del año. Llevo pañales o bolos tiradín. Voy a cambiar la sábana de la cama, me voy a vestir y voy a bajar a estar con los niños y ya cuando se duerma voy a ver si puedo limpiar un poco la casa porque hay que hacerlo. ¡Hola amor! ¡Qué bien te sientas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bien te sientas ya! ¿Por qué me muerdes? ¿Por qué vienes a morder? ¿Por qué muerdes? ¡Bien! ¡Bien! Voy a adelantar alguna cosa más. Cuando termine el cardio voy a ver qué hago en casa. Ya he puesto una lavadora, hay que poner otra más por lo menos. Ah, y tengo que subir la ropa de la secadora de los niños que está abajo. Media horilla de cardio es lo que necesito. A ver si me da tiempo porque siempre encuentro cosas que hacer y al final se me despiertan los niños porque ya llevan durmiendo casi media hora. Así que a ver cuánto duermen. Sudando la camiseta. He hecho media hora de cardio. Tenía pensado hacer más cosas pero se trata de optimizar el tiempo. Así que he cumplido con lo que quería hacer. He encontrado dos calcetines de Rafa aquí abajo. No sé qué hacen aquí. Podía seguir pero esta noche bajo a hacer más cardio, más ejercicios, pesas y demás. Entonces lo que voy a hacer es subir, poner voz al vídeo que tengo que subir hoy, recoger algunas cosas y optimizando el tiempo. Porque en cuanto se despierten tengo que estar con ellos a full porque están en esa fase que si me pierden de vista se acabó. No sé si me pierden de vista, no sé si me pierden de vista. Y yo voy a aprovechar para preparar la comida, parte de la comida. Voy a poner unas patatas en el horno, las estoy pelando. Los lunes son día de cortar las uñas a estas criaturas que parecen tigres entre las uñas y los dientes. La primera siesta se la echaron de dos horas. Rafa se está echando la sexta hora y Gabi se ha dormido treinta y pico minutos. Así que así estamos en el día de hoy. ¿Qué garras tienes, pico? El escarabajo construye su bola por el camino. Juega después del trabajo a lanzársela al vecino. La oruga devoradora, la más glutona del mundo. Come y come a cualquier hora sin descansar ni un segundo. ¡Cabe dudo! ¡Cabe dudo, come dudo! ¡Cabe dudo, come dudo! Escuchemos el ruido blanco de mis hijos, voy a secarme el pelo y a dormir, lo que me ha dolido lavarme la cabeza con la herida que tengo. Hasta mañana. ¡Buen día! ¡Buen día! Hemos pasado una noche regular, no se han despertado, pero he estado tosiendo mucho toda la noche, entonces me he levantado varias veces a ver si estaba todo bien, a ponerles el chupete y tal, porque están malitos, están resfriados, tienen moquitos, tienen tos, y es la primera vez que se ponen tan malitos, entonces se ponen bastante irritables. Hace un ratillo tuvieron una crisis de llanto los dos, querían estar los dos en brazos, ahora están jugando, están compartiendo la pelotita esta, y en un ratillo se van a ir a echarse la fiesta. Los hemos echado a dormir, y si no mejor en esta tarde iremos a llevarlos a urgencias al médico, de que no nos digan que hay que darles. Es que nunca se han puesto así de malos. Me voy a peinar, hice lo que suelo hacer cuando me quiero hacer ondas, que es dormir con una trenza, y así pues ya tengo alguna naturalmente, y las hago con tenacilla. Lo que más quería ahora mismo, meterme en la cama y dormir el tiempo que duele la siesta de mis hijos y descansar, porque yo también me estoy poniendo malo, me duele mucho la garganta. He estado toda la noche caraspeando porque me dolía, y Javi también se está poniendo malo, pero tengo que grabar vídeos porque es eso, tengo que aprovechar la siesta de los niños para crear contenido, si no, no tengo todos los contenidos de la semana, así que es eso, me voy a peinar, me voy a maquillar, y al día. Peinada con mi rutina de skin care hecha y de sida, de cintura barrio, voy a grabar los vídeos que me dé tiempo, Javi está con la cámara de los niños, está atento por si se despiertan, llevan 40 minutos dormidos, así que bueno, si duermen como ayer, que durmieron dos horas, perfecto, si no, pues grabar lo que me dé tiempo. Estamos haciendo la comida de estos dos príncipes. Bebes ya están en la segunda siesta, que es la última siesta del día, son las 3.21. Voy a recoger, bueno, limpiar las tronas que han comido, y voy a recoger las cosas aquí de la mesa, y en un ratillo llega Isa del instituto, así que bueno, nosotros hemos comido antes para que podamos comer a la hora de los bebés, porque teníamos un pequeño descuadre, porque Isa llega a las 3.30 de la tarde, y a esa hora es la hora de la siesta de los bebés. Entonces ellos llegaban muy irritables a la hora de comer, por lo que hemos decidido, Javi y yo, adelantar nuestra comida. Así que, comemos con ellos, las 2 y algo, y ya les cambiamos, y los echamos a dormir. Y Isa, pues, hasta que se regularice un poco más esto, pues, come solita, porque llega a las 3.30 de la tarde. ¿Qué haces, papá? ¿Dónde está acá? ¿Dormir? A ver, estaba durmiendo. No, no, estaba durmiendo. No sé, estoy aprovechando que está aquí Gaby conmigo. Está jugando a la alfombra, el gateo, y yo estoy limpiando este mueble y colocando las cosas. Y así, pues, es tiempo que me abro por la noche. Ayer por la tarde aproveché para doblar toda su colada, volver a colocar todo en su sitio. Y hoy, pues, a limpiar. Nos vamos de paseo. Dos bebés y mamás. Guapos. Voy de paseo por el pueblo con los dos príncipes. Están súper abrigaditos. Vamos a aprovechar que hace súper bueno el día, que no llueve, ni están nublados, ni hay niebla, para que por lo menos vea un poquito las copas de los árboles en el cielo, que es lo que más les gusta. Los objetivos de este año son entrenar por lo menos cinco veces en la semana. Hoy no es uno de estos días porque vine a hacer comercial a cambiar unas cosas después de acostar a mis niños. Así que tengo poquísimo tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. El primer bebé de la mañana. Creo que hoy es miércoles, si no me equivoco. Hemos pasado muy mal la noche. Yo he pasado muy mal la noche. Tengo tos. Tengo dolor de garganta. Tuve fiebre. Y al final, tos siendo yo, desperté a los mini bebés. Y luego les costó más dormirse. Y yo seguía con la tos. Así que bueno, al final les dimos un bebé a las cinco de la mañana. Y nos dormimos todos hasta las nueve y media. En amor y compañía. Y ahora son, pues, las diez y algo. Hoy todo es muy tarde. Ya estoy vestida. Los niños están hechando a la siesta. Llevan como media hora. Yo ya tenía que haber hecho mi cardio. Pero no he podido porque estaba haciendo cosas. Voy a poner la lavadora de bebés ahora y me voy a bajar a hacer mi cardio. Tenía que haber bajado antes. Pero claro, me puse a poner la lavadora de los niños, a recoger cosas por el salón, a sacar el tendedero nuestro para doblarlo y tal. Al final, entre hacer cosas en casa para que la casa esté siempre recogida y bien, tarda un huevo. Entonces, cuando voy a bajar aquí, ya es como el límite de que se despierten los bebés. Pero bueno, ya estoy acostumbrada. Por eso solo hago el cambio por las mañanas. De hecho, ya ni siquiera es mañana. O sea, son las doce y media de la mañana. Pero bueno, sigo en ayunas, así que no pasa nada. Estoy fijándome en mi piel. ¿Qué piel? ¿Cómo es la rutina de Laura B? Ya la estoy terminando. Hay que despertar algo. Es que no la atormentan en la vida. ¿Qué no querías? Despertaros. Pero qué persona más fea. Eso es sueño. Estoy paseando con mis bebés. Veréis. Durante el paseo se durmieron. Cuando estábamos ya casi llegando a casa, a unos dos minutos, se durmieron. Y entonces lo que hice fue seguir el paseo porque sabía que si entraba a casa se iban a despertar. Y después de dos minutos no se iban a dormir otra vez y estarían irritables y tal. Entonces, hola, Gabi. Te he despertado, mi amor. Ya está, ya está. Ya vamos a casa. No te asustes. Como ya es muy tarde y no quiero que interfiera en su sueño, no quería que durmiese más de media hora. Así que lo que hice fue seguir paseando. Me senté en un banco para terminar de editar el video de hoy de Instagram. Al final durmieron 42 minutos. Se despertó primero Rafa y los tres minutos que había tardado Gabi en dormirse, se durmió. Se despertó ahora. Entonces han dormido los dos los mismos 42 minutos. Y ahora sí que tiro para casa. Y vamos a estar jugando hasta la hora del baño y de dormir. ¿Cómo ha sido esa siesta? Un gabi tan grande, tan grande. Hola. Hola, yo vi el cometa. Grande. Son las 12 y tardé mucho en venir a secarme el pelo después de ducharme. Así que ahora que ya está seco, voy a ponerme mi gorrito de seda y voy a dormir. Puedes imaginaros que mis hijos están durmiendo desde las 8. Imaginaos si yo me acostase a la misma hora que ellos. A las de horas de sueño que tendría. Hasta mañana. Tienes tus colquillas aquí. Ay, qué tos. Tienes tus colquillas aquí. Y aquí, y aquí, y aquí. Los niños están echando la siesta ya y yo me voy a hacer el skin care y me voy a arreglar. Me voy a maquillar muy poquito porque tengo que grabar unos vídeos. Y también me gustaría aprovechar la siesta para hacer mi cardio. Como ellos se han despertado súper tarde y han dormido toda la noche, no estoy yo muy segura de que esta siesta sea muy larga. Así que he decidido hacer primero los vídeos que tengo que hacer y luego, si me da tiempo, me bajo a hacer mi cardio porque es algo que puedo hacer por la noche. Ahora sí que creo que ya, bueno, los últimos días que uso esta rutina de labrar de higiene. Menos el contorno, porque los contornos de ojos me duran un montón. Tener en cuenta lo poquísimo que hay que aplicar. Siempre me dura más que el resto de la rutina. Protección solar y ahora sí termino esta de roca porque le queda nada, 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 ¿está? Que ni suena ya cuando la sacudo. El skin care hecho. Estoy muy contenta con mi piel, con esta rutina. La voy a echar de menos ahora que no se termine. Voy a maquillarme súper natural y me pongo a grabar. Os dije que sería un maquillaje muy natural, tan natural que no llevo mi base. Me he puesto solo corrector, colorete, un poquito de bronceador, máscara. Me he maquillado las cejas porque eso sí que no es negociable. Y mi gloss de laca, que lo amo mucho, lo tenéis en mí. Y ya está, voy a grabar. Él es tan grande, tan grande. ¡Hala, Rafinha, como es tan grande! Esta semana está haciendo muy madre. Casa, bebés. No hice nada, no salí de casa. Mañana sí iré a mis tratamientos, que creo que van a ser todos los viernes. Pero es eso. Aquí estoy de paseo con mis bollos. ¿Van ahí? Voy y caos. Mira, la abuela de Javi, la abuela de León, una de las abuelas, nos regaló este cuadro, que lo pintó ella. Y me parece que quedó muy mono en la cocina. Ahí están las frutas y tal, y algunas plantas que tienen que estar más pegadas de la ventana. De hecho, mirad mi orquídea, están saliendo flores otra vez. ¡Qué monísima! Así que bueno, lo puse aquí. Me gusta como queda. ¿Qué os parece? ¡Qué amor! Grabé los recibidos de estos dos príncipes, se quedaron aquí acompañando a mamá, meneándose en sus amaquitos de nuna. Mira, hago así. Pero ya nos vamos. Nos vamos. Les voy a poner a los dos en la cama para poder agarrar a los dos a la vez. Y me los bajo, que estamos en la guardilla. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Lista de mi segunda sesión de INDIVA, maderoterapia y lipoláser en Ana Vásquez. Hay un descuento, si vais de mi parte, Raisa 30. Os da un 30% de descuento en todos los tratamientos de Ana. Y voy a intentar venir todos los viernes. Así que hoy fue mi segunda sesión. El viernes que viene, haremos otra. Lo ideal son dos días a la semana. Pero yo dos días a la semana con los bebés es imposible. Entonces los viernes, que es un día más relajado, es el día que me voy a reservar para venir. Doctor, son las 10.46 y Javi ha ido a por cena para nosotros, para todos. Las pizzas de domino sin gluten y esto más tonta. En fin, que me duerme mucho en la garganta. Me voy a duchar, me voy a meter a la cama. A ver si es mejor un poco. Y sí, que tú hacías tata, tata. Tata. A ver cómo lo haces. Anda tú, tata. Qué amigas. De hecho, las fábricas de producción de vacunas no han aumentado. Se han reducido. Y precisamente... Hoy es sábado de estar en casa. No estamos haciendo nada. Yo estoy editando un poco. Rafa está aquí jugando. Ha dormido solo 40 minutos. Su hermano lleva durmiendo dos horas. Así que ahora, en cuanto venga Javi, que no se va a ir. En cuanto venga, le voy a decir que vaya por Javi. Porque ya no podemos dejar que duran mucho más. Porque si no, se descuadran todas las siestas los dos. Creo que hoy vamos a ampliar las cunas de los bebés. Un poco más. No tenemos muchos planes. Así que tampoco creo que grabe mucho hoy. Nada. Pero sí que voy a aprovechar ahora para editar este vlog. Que no he editado nada esta semana de él. No he dicho, no sé ni qué hará eso. Nada, qué hará eso. ¿Sabes qué hará eso? Es la hora de comer. Para ti siempre es la hora de comer. Entre mis hijos y tú. Yo creo que voy a tener que empezar a vender los zógrinos en el mercado negro. Si alguien sabe cómo es eso, cómo funciona. No fumo ni bebo. Seguro que. Bueno, no fumo, pero mis pulmones no son muy allá. Enséñame. La asmática. Soy asmática. Y se está leyendo un libro un poco sospechoso. Enséñame la portada de este libro, por favor. Por favor. No tiene nada que ver con la portada. O sea, la historia es totalmente distinta. Enséñame la portada del libro. ¿Cómo matar a tu familia? No tiene nada que ver con lo que... Es de asesinato, pero no sé. ¿Qué hago? En fin, que voy a... Esto es solo para finalizar el vlog, porque me he dado cuenta de que efectivamente no hicimos nada más. Javi está jugando la play. Y ella está leyendo el libro del asesinato de nuestro... Los niños están durmiendo. ¿Qué quieres enseñar? Mis niños. Muy bien. Mis niños coquetes. Señor, por favor. ¿Qué tal te interesa la vida de este ser? Ah, voy a... Vamos a ver qué cenamos y... Ya, ducharme. Y dírmelo a la cama. Mañana un domingo. Seguramente sea domingo. Hoy fue más domingo que domingo. Mañana va a ser un domingo por tres. Es que fue un sábado muy domingo. Hoy fue un sábado muy domingo. En fin, chao. Hasta la semana que viene. Te digo muy mal la garganta. Bueno, gracias a todos. Te mal de la vida. Te mal de la vida.